... Nuevo bloque de Con el Diario del Lunes y en esta oportunidad para hablar de la elección del próximo domingo. Ya hemos conocido muchos de los candidatos, ¿no? ¿Qué se perfila para el Congreso de la Nación? Es lo que le vamos a preguntar a la invitada en esta oportunidad, la doctora Alejandra Torres, quien ha estado trabajando como funcionario en la Municipalidad de Córdoba y ahora es precandidata para la fuerza de Juan Schiaretti. Hacemos por la patria. Bienvenida y buenas tardes. Hacemos por nuestro país. Hacemos por nuestro país. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo es esto de saltar de la municipalidad a un trabajo totalmente distinto? Digo, al Congreso de la Nación. Un desafío enorme. Sí, bueno, siempre mis trabajos han sido desafíos. Yo tengo más de 30 años que estoy en la Administración Pública, en distintos lugares. Estuve en el gobierno de la provincia mucho tiempo, en forma aislada, entraba y salía. 18 años he sido consultora internacional del Banco Interamericano de Desarrollo. He estado en fundaciones. Mi perfil, si uno lo mira y lo lee un poco, comencé justamente investigando en el liderazgo de la Fundación Mediterránea y ahí justamente hacíamos análisis y propuestas y comentarios de los proyectos de ley que representaban los distintos diputados en el Congreso de la Nación. Y así que tengo un perfil, obviamente, muy técnico, que sí, con una impronta de gestión muy fuerte, porque me gusta no solamente declamar, sino me gusta hacer, pero claramente cuando uno hace, previamente tengo que tener claro qué está bien, qué está mal, qué tengo que modificar y cómo lo debo modificar para que funcione y en definitiva vivamos todos un poquito mejor. Bien, me imagino que las preguntas de los panelistas van a venir por ese lado y por otras cuestiones también políticas. Sí, Alejandra, antes de entrar más en lo que es la campaña en sí, las expectativas de la campaña, un poco consultarte, vos estás llevando la agenda, si se quiere, de modernización e innovación en la municipalidad. Y este salto, como decía Julio, al Congreso, ¿cómo pensás que va a ir esta agenda nueva? Porque hablar de innovación y modernización, por ahí en el Congreso es algo muy nuevo, muy novedoso. ¿Va a ir por ahí o te acoplas a otra agenda que tiene que ver con la cuestión del federalismo, de la distribución de recursos? ¿Qué imaginas? Bueno, obviamente uno va a llevar adelante una serie, una batería de propuestas que tienen que ver con el federalismo, con la eliminación de las retenciones, pero hay un punto que vos lo has señalado muy bien y tiene que ver con este perfil que llevo, que es la mejora de la gestión institucional. Que a veces uno lo mira solamente como gestión, es una persona eficiente que se pone al frente. No, es más que eso, es un conjunto de normas que te hagan que el funcionamiento de la administración pública, que en este caso nacional, sea más eficiente. Y ahí hay que trabajar mucho sobre los temas de superposiciones, competencias que son propias de la provincia o de las ciudades y que por X motivos se lo arroja a la nación. Con el consiguiente, no solamente dilapidación de recursos, que esto no es menor y es fuerte. Fíjate que nosotros estamos estimando que 2.5 del PBI es lo que significa y lo que trae acarriado esa superposición de funciones y que uno habla de que en general el déficit financiero que tiene el país es de 3 puntos del PBI aproximadamente. O sea que si nosotros hiciéramos una modificación en ese orden de las superposiciones más algunos otros cambios en materia de reforma tributaria, etcétera, podríamos estar equiparando. Pero voy a contestarte eso. En modernización es fundamental incorporar esa administración eficiente. Tanto en programas asistenciales, fíjate que nosotros con el gobernador Schiaretti, yo asumí como asesora de él desde el 99, tuve mi cargo el diseño del programa de primer paso y otros más como volver al trabajo y más, no solamente el diseño en sí, sino también los procedimientos de gestión. Y cuando uno fija un programa asistencial vos tenés que estar fijando condiciones de admisibilidad que le decimos nosotros los técnicos, es decir, por qué va hacia un segmento de población determinada. Y cuando va a ese segmento, que en general nosotros lo focalizamos para evitar que se dilapiden recursos hacia gente que no lo necesita, familias que no lo necesitan, tenés que hacer una serie de operatorias cruzamiento de bases de datos, visitas de trabajadoras sociales, que eso al ámbito nacional ha desaparecido. Ustedes ven el problema que hubo recientemente con el potencial trabajo. Claro ejemplo de que la Ministra de Desarrollo Social no tenía idea de lo que es un cruzamiento de bases de datos, lo que es establecer condiciones de admisibilidad para focalizar los recursos. ¿Por qué pasa eso? ¿Se trabaja muy artesanalmente en el Estado Nacional? ¿Por qué? Mira, yo tengo la sensación y más que sensación creo que tengo evidencias y datos que lo avalan que uno cree que cualquiera puede estar en cualquier puesto en el ámbito nacional. Basta que yo tenga confianza con vos, seas amigo mío, bueno, conozco que sos buena persona, vení, vamos, que te pongo como director de ANSES porque jugamos al fútbol muy bien. Sobre todo los hombres tienen esa, las mujeres ahora van a empezar a jugar al fútbol y quizás usamos, y en realidad hay que conocer, hay que conocer qué se maneja ahí adentro, hay que conocer cómo se recogen la información, cómo se cruzan los datos, qué tipo de información tenés acá respecto a otra base de datos que se encuentra en AFI. Mira, vamos al punto de modernización. Es ridículo lo que pasa hoy que yo tengo. Un alta, perdón la voz, es que estoy, la verdad que ha sido mucho tiempo de hablar, un alta que la hacemos en la Administración Federal de Ingresos, o sea, en la AFIP, que todos sabemos que la válida, o sea, vos no le tenés miedo en tu empresa, tanto al Ministerio de Trabajo, le tenés miedo a la AFIP. Y sin embargo, la Ley de Control de Trabajo te estipula que tenés que seguir con el libro de empleados, consignando el salario, o sea, vos decís, ¿para qué quiero esto? Si en realidad lo que me vale ya es esto, otro, que es el alta. Tengo la certificación por año de servicio, el artículo 80 de la ley, que te dicen, yo me quiero jubilar, pero me tenés que traer el certificadito con el sello, que diga cuántos años tenés, escúchame, yo lo leo. Hay cosas que va de suyo, que lo estás pidiendo, porque no cambiás la mecánica de funcionamiento de una Administración Pública. Y te digo algo más, y perdón, porque este tema es... Cuando nosotros empezamos con el gobernador Schiaretti en Modernización, empezamos con una estrategia de que, bueno, hacíamos lo que podíamos, íbamos, hablábamos con los ministros, etc. Y pronto me di cuenta que, en realidad, cada vez que quería yo abordar un proceso de modernización, qué sé yo, notificación, interoperatividad de base de datos, etc., siempre había un colega que me decía, no se puede, la ley dice tal cosa, tal... Siempre era un no se puede. Entonces, lo que yo aspiro es llevar un análogo de esta ley a nivel nacional que me permita que esos no se pueden, sí se puedan. Te hago una pregunta más política, Alejandra. ¿Cómo crees que pega la idea, la estrategia de Schiaretti de tratar de saltar la grieta en un escenario de tanta pelea, en Juntos por el Cambio, con Maza y como candidato y ministro? Bueno, yo me imagino el siguiente camino. Nosotros tenemos un 13 de agosto que tenemos que ir a votar. Y yo apelo a que todo el mundo vaya a votar, ¿no? Porque si no, es asegurar la decadencia de Argentina. Generalmente, estos dos partidos fuertes que tenemos al frente, que es Juntos por el Cambio y el Kirchnerismo en sus distintas variantes, representan la decadencia de una manera o de otra. O sea, porque uno ha visto más consensos en ellos que desacuerdos o discrepancias. Entonces, la verdad que primera cosa que me gustaría aclarar es que hay que ir a votar. No solamente porque es un derecho nuestro, sino porque es la posibilidad que el interior se encuentre representado, ya sea en la figura del presidente o en una figura de un congreso. Y voy a darte la respuesta a lo que vos me preguntás. Si vos tenés un congreso que hay un bloque fuerte federal, que mira, sufre, siente el interior. O sea, nosotros sentimos el dolor que tienen la gente del campo cuando tienen el problema de las retenciones. Sabiendo que ya hay perfilado herramientas económicas que pueden hacer que vos les saques la pata al campo y que ingresen los mismos recursos que vos estás necesitando para equiparar el déficit fiscal. Ya están, lo han dicho, los economistas lo han estudiado. Hay documentos que así lo avalan. Entonces, cuando vos tenés un bloque fuerte federal, podés hacerte presente. Y siempre, fíjate, escuchándome las campañas ahora. Y hay uno que antes nunca decía voy a bajar las retenciones y ahora te dice voy a bajar las retenciones. Y lo otro, entonces, siempre hay un punto de acuerdo que si vos sos sólido técnicamente, válido, y vas con una fuerza importante en el congreso, vas a poder lograr esa conciliación que nos permita construir ese camino que queremos para que Argentina esté inserta en el mundo, para que Argentina exporte, para que nuestros empresarios empiecen a producir. Y no hagan lo que pasa ahora, que tenés que tener un equipo de contables para ver cómo pago mis impuestos, porque una cosa me dice Misiones, otra cosa me dice la provincia de Córdoba, otra me dice Buenos Aires, y la cuestión es que en vez de estar trabajando para la producción, la generación de empleo, de buena calidad, y preocupados por eso, que es lo que nos importa a todo el mundo, no, estamos preocupados de cómo hago, porque me sacan por adelante de tributo. Alejandra, ¿el bloque federal es el objetivo de máxima que tienen en las elecciones? Realista, ¿no? De acuerdo a cómo está el mapa electoral. No, uno trabaja, y por esto mi difonia, trabaja para que Schiaretti sea presidente, obviamente esa es nuestra vocación. Creo que es el único candidato que viene del interior, es el único que puede llevar la voz del interior, pero obviamente si él va como presidente, sumado, como dicen los españoles, jalan a todos los diputados que podamos entrar y conformar ese equipo fuerte. Pero hoy la mejor encuesta le da 5%, ¿ustedes no le creen a las encuestas? Bueno, todo el mundo le ha puesto duda a las encuestas, así que yo voy a esperar lo que diga el voto de la gente el domingo. Bueno, quien escuche el discurso que no adhiere a la discriminación que está sufriendo el interior en estos momentos, está aguardando que a este tipo de propuestas les vaya bien. Bueno, esperemos que puedan cumplir en todo caso si es que llegan al Congreso de la Nación con este compromiso que ustedes están asumiendo con la sociedad, fundamentalmente cordobesa también. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, ha pasado Alejandra Torres, nos vamos a la pausa en instantes, nada más con más candidatos, más análisis de la actualidad. Antes que nada, quiero recordarles que usted puede mandarse de buena compacar el sistema de paquetería de correo argentino que se integra a tu e-commerce y multiplica tus ventas en todo el país. ¿Qué esperás para mandarte vos también la pausa? Ya seguimos. ¡Gracias! ¡Gracias!